Grupos inteligentes. Capítulo 2. El pensamiento colectivo. Durante mucho tiempo la literatura sobre grupos ha mantenido relegado a un segundo plano el papel del pensamiento en el grupo, y se ha centrado más en los procesos conductuales, afectivos o motivacionales. Ya sea porque se consideraba inviable su estudio al no poder observarse de forma directa, influencia conductista, ya sea por la función de tapadera o falseamiento que se le atribuía al pensamiento racional, influencia psicoanalítica, el estudio del pensamiento del grupo quedó marginado de la aportación teórica y científica en el campo de la psicología de grupos. Probablemente la explosión de la psicología cognitiva y el interés creciente por el trabajo en grupo han puesto el pensamiento del grupo en el punto de mira del análisis. En este capítulo se muestra la relevancia del pensamiento en el grupo, sus potencialidades y sus dificultades. 2.1. El papel del pensamiento. El pensamiento está presente en la práctica totalidad de los movimientos y conductas de un grupo y de las personas en el grupo. Este aspecto pasa desapercibido con frecuencia, incluso en los grupos considerados de acción, una brigada de bomberos, un equipo ciclista. El pensamiento rige la conducta del grupo. El pensamiento es la materia prima de los momentos de conversación, de discusión y debate. La calidad del razonamiento afecta a la calidad de la discusión. La discusión es, en buena medida, pensamiento en interacción. También realizar un plan en grupo, tomar decisiones, resolver problemas, son tareas del pensamiento. El pensamiento aporta las ideas, las informaciones, los juicios, las posiciones, las precisiones que se necesitan para estos procesos. Un plan no es posible sin ideas. Proyectar una acción o cambiar su curso depende del pensamiento. El pensamiento es un proceso anterior a la participación. Cuando se ha pensado algo que decir, es más probable que se participe. Una de las razones por las que las personas no participan en una reunión es porque no han pensado nada al respecto del tema a tratar. Facilitar, facilitar que las personas piensen para luego participar, es uno de los objetivos de la técnica La reflexión previa, que se explica más adelante. El pensamiento organiza las emociones. La idea de, nos van a machacar, suscita el miedo. El pensamiento de, equivocarnos sería terrible, provoca ansiedad. El pensamiento de, solo van a lo suyo, suscita recelo. La idea de, esto ya está resuelto, provoca satisfacción. Los sentimientos son conglomerados de pensamientos y emociones asociados. La cultura del grupo son pensamientos centrales más o menos compartidos. Esto no hay quien lo arregle. Si queremos que se nos oiga, tenemos que movernos. En este grupo, cada uno aporta lo que quiere. Trabajar en este departamento es hacer el primo. Son pensamientos que organizan la visión que el grupo tiene de sí mismo. El pensamiento es el que permite organizar las vivencias de las personas del grupo en torno a los objetivos o el sentido que tiene ese grupo. Cuando una persona está organizando sola los turnos de fregado de un campamento, se está diciendo a sí misma. Esto disminuirá los conflictos que habitualmente se montan al respecto. Quienes están preparando la negociación de un convenio colectivo un sábado por la noche, saben que su trabajo extra, que de su trabajo extra, depende una parte del resultado de la negociación. El pensamiento, las ideas, los procesos cognitivos organizan y son parte constituyente de los sentimientos, las conductas, las vivencias, la cultura, el sistema de organización y el sentido del grupo. Pero, ¿funciona igual el pensamiento en grupo que el pensamiento individual? El cerebro de grupo funciona como un gran cerebro colectivo. Como tal cerebro toma decisiones, hace planes, recuerda datos y experiencias y ordena la información de acuerdo a criterios. Pero el pensamiento en grupo tiene dos características que lo diferencian del pensamiento individual. Es un pensamiento en interacción y no dispone de un sistema automático de coordinación. La clave del pensamiento en grupo es que es pensamiento en interacción y, por lo tanto, se produce en influencia mutua. Las rutas del pensamiento individual van a ser modificadas por las rutas del pensamiento de los otros. La producción central del cerebro, del cerebro colectivo, son las ideas. Hagamos un guateque. ¿Y los juicios? No me gustan los guateques. Tanto las ideas como los juicios aparecen en el grupo en interacción. Como interacción de cerebros, puede producir tanto articulaciones como interferencias de ideas. Las articulaciones entre ideas son sumas de ideas, o ideas encadenadas, o ideas más complejas a partir de las relaciones entre ideas más simples. Las interferencias son ideas que compiten entre sí, sin haber sido resueltas en una idea más amplia que las englobe. Además de ideas, el cerebro colectivo también produce juicios. Una idea es, ¿podríamos hacer una lista de contactos institucionales? Mientras que un juicio es, ¿todavía es pronto para eso? Se pueden dar, por tanto, articulaciones e interferencias entre ideas, entre juicios y entre ideas y juicios. Las articulaciones, las articulaciones entre ideas y juicios, dan lugar a la aprobación de las ideas, mientras que las interferencias entre ideas y juicios dan lugar a las críticas. Las articulaciones entre juicios dan lugar a la convergencia y, cuando es muy alta, al consenso. Las interferencias entre juicios son las divergencias o los desacuerdos. Cuadro Interacciones entre cerebros Articulaciones entre ideas dan desarrollos de ideas y repertorios de ideas. Articulaciones entre ideas y juicios dan aprobación de ideas. Articulaciones entre juicios dan convergencia y acuerdo. Interferencias entre ideas dan competencias entre ideas. Interferencias entre ideas y juicios dan oposición, crítica a una idea. Interferencias entre juicios dan divergencia, desacuerdo. Una mala gestión de las articulaciones e interferencias entre ideas y juicios pueden dar lugar a Grupos amargados o con un exceso de interacciones por oposición sistemática, cuando hay pocas ideas y muchos juicios negativos. Grupos conformistas o con mucha inercia, en los que se dan pocas ideas y muchos juicios positivos. Grupos sin sentido, en los que lo importante es moverse, da igual hacia dónde y por qué. Son grupos en los que las ideas no van acompañados de juicio. Acompañadas de juicio. Las interacciones entre ideas y juicios también se producen en los cerebros individuales, como muestran los fenómenos de la duda o del insight, descubrimiento o encaje súbito de ideas. Sin embargo, el cerebro individual tiene un complejo y portentoso sistema interno de coordinación que permite organizar estas interacciones y del que el cerebro colectivo carece. En el cerebro individual hay una continuidad neuronal en la transmisión de la información, mientras que en el colectivo la separación física entre cerebros se resuelve a través del lenguaje explícito, con las ventajas y limitaciones que esto conlleva. El cerebro individual puede procesar la información en paralelo, o sea, puede procesar varias informaciones a la vez, con frecuencia esa información no explícita o no consciente. También puede procesar configuraciones de ideas con mucha facilidad. En el cerebro colectivo, el procesamiento de la información es fundamentalmente en serie, al depender del lenguaje. El lenguaje hace que una idea tenga que ir detrás de otra. Si se hace en paralelo, sin una estructura reguladora, se convierte en un guirigay. Además, la información no explicitada da lugar a errores de interpretación, no comprensión y malos entendidos. El procesamiento de la información en serie disminuye la velocidad. Por eso los grupos son más lentos. El cerebro colectivo tiene dificultad para procesar ideas complejas porque tiene que hacerlas explícitas. En el cerebro colectivo no existe ese portentoso sistema de coordinación. Hay que construirlo. Coordinación entre cerebros. Una coordinación inadecuada entre cerebros da lugar a bucles o círculos viciosos, monólogos, polarizaciones innecesarias, redundancias, desconexiones, inhibiciones. Con frecuencia la coordinación se resuelve inutilizando una buena parte de los cerebros y dejando que actúe solo uno, como ocurre en los grupos verticales o aquellos en los que se ejerce un liderazgo acaparador. Otras veces lo que se hace es directamente desistir del pensamiento en grupo. Para aumentar la inteligencia colectiva es preciso construir y utilizar una estructura, una estructura que gestione las articulaciones y las interferencias de ideas y juicios de los diferentes cerebros en favor del sentido del grupo. 2.2. Potencialidades del pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es potencialmente más rico que el pensamiento individual. Esta riqueza, sin embargo, no se manifiesta de forma automática por el hecho de que las personas se reúnan. Es más, a veces pensar juntos se convierte en un problema, pérdida de tiempo, polarizaciones inútiles. Sin embargo, el pensamiento colectivo utilizado de una forma adecuada tiene unas grandes posibilidades a las que no puede acceder el cerebro individual. El pensamiento colectivo maneja mucha más cantidad de información que el cerebro individual, tanta información como la que se halla en los cerebros reunidos. Por poca información que haya, siempre habrá más en siete cerebros que en uno. En esta característica se fundamenta la técnica ¿Qué sabes de China?, en la que se pide a las personas del grupo que aporten cualquier cosa, que sepan sobre un tema en principio poco conocido. El resultado final suele ser más rico que la percepción inicial del grupo acerca de lo que sabía sobre el tema. El cerebro colectivo maneja más puntos de vista sobre una situación que un cerebro aislado. Una de las características de la sabiduría es la capacidad de manejar varias perspectivas sobre un fenómeno. El cerebro colectivo, por el hecho de reunir a más personas distintas que observan desde los ángulos que les proporcionan sus cerebros, puede hacerlo más fácilmente. El uso de la perspectiva múltiple es esencial, por ejemplo, en la resolución de conflictos. De la misma manera, el cerebro colectivo contiene una mayor diversidad de acentos, de matices, de soluciones. Al igual que la diversidad es un requisito para el funcionamiento de la vida, también lo es para afrontar las realidades complejas a las que se enfrenta el grupo. La diversidad es una característica consustancial del cerebro colectivo. El proceso de aportación y discusión del grupo permite explicitar paradojas, tensiones conceptuales y procesos dialécticos que al cerebro individual le resultan especialmente difíciles. El pensamiento del grupo puede ser un pensamiento más complejo. El pensamiento en interacción provoca diferentes recorridos de procesamiento de la información en cada persona que no se darían en ausencia de esta interacción. La modificación de recorridos esperables, estableciendo otros nuevos, es la base cognitiva de la creatividad. En este sentido, los grupos tienen un potencial de producción creativa muy superior al de los cerebros aislados. El cerebro colectivo tiene acceso a la multiplicación de ideas, en las que las ideas de unas personas son provocadas por la aparición de ideas de otras. Esta potencialidad le da al grupo una superioridad, en comparación con personas que piensan aisladamente. Aunque el proceso de comunicación se da en serie, el grupo como cerebro colectivo también puede procesar en paralelo en la medida en que tiene a un conjunto de cerebros pensando a la vez sobre un mismo problema. Este es el fundamento de las técnicas basadas en la división del grupo en subgrupos o de la reflexión previa. Al observar varias personas la misma cosa, el grupo puede completar mejor los diferentes aspectos de un fenómeno, detectar lagunas, abarcar más campo y también disminuir los olvidos. Tiene acceso a un mayor control de calidad. El cerebro individual, cuando se carga de emociones negativas, se hace más rápido, pero también más simple y unidireccional. Al cerebro colectivo le pasa lo mismo. Sin embargo, el hecho de que no todas las sensibilidades emocionales se acoplen a la vez, le permite al grupo guardar con más facilidad un resquicio de cabeza para las situaciones difíciles. Si a esto se añade la posibilidad de mediaciones, reinterpretaciones y ángulos de perspectiva distintos, podemos afirmar que el grupo está mejor preparado que los individuos aislados para afrontar los conflictos y las situaciones de crisis. El pensamiento en interacción es un requisito para la construcción del pensamiento compartido que, como veremos, es clave en el contexto de un proyecto colectivo. El pensamiento colectivo puede resolver el problema de las significaciones individuales enfrentadas. Yo soy más porque soy más que tú. Puede resolverse como yo soy más porque tú y yo somos más. Los grupos pueden arriesgar más, resistir o tener más poder. El grupo, al posibilitar la sincronía, la integración y la sinergia, puede autoimpulsarse con una fuerza muy superior a la que da el aislamiento. Por último, el pensamiento colectivo es la base de las soluciones colectivas que han permitido la supervivencia de la especie y que hoy son especialmente necesarias para la supervivencia en el futuro. La supervivencia de individuos aislados es simplemente menos probable. 2. Dificultades y limitaciones del pensamiento colectivo A pesar de ser potencialmente más rico que el pensamiento individual, el pensamiento colectivo tiene algunas dificultades y limitaciones. Por ejemplo, ¿no podemos entendernos y hablamos todos a la vez? 3. No a todas las personas les mueve la misma motivación en una tarea o no todo el mundo entiende lo mismo en palabras, amplio campo semántico como beneficio o responsable. La presencia de estas dificultades es la base de la desconfianza de muchas personas hacia el pensamiento en grupo. Para esto no hace falta reunirse. Conocerlas permite afrontarlas y aprovechar mejor el potencial del pensamiento colectivo. El pensamiento en grupo, para convertirse en pensamiento colectivo, necesita de la comunicación, es decir, poner el pensamiento en palabras. Las aportaciones de cada persona al pensamiento colectivo, desde una pequeña idea hasta una compleja propuesta, deben salir de cada cerebro y llegar hasta el resto. A las dificultades propias de cada trabajo se añaden las dificultades que surgen por los errores de la comunicación. Algunas discusiones estériles o bloqueos surgen de la forma en la que se expresan las ideas, de la manera en que se escuchan, de la inoportunidad de una intervención, del olvido de realizar una pregunta a tiempo o de los malos entendidos. Al igual que un cerebro individual, el cerebro colectivo puede andar a la deriva o seguir un esquema para llegar a su objetivo. El pensamiento encauzado a través de un esquema es más eficaz que el que va a la deriva. Ahora bien, el esquema de pensamiento que necesita un grupo debe estar legitimado, debe ser compartido y explícito. Un grupo de teatro se reúne a planear su próxima actividad sin un esquema de pensamiento compartido y explícito. Sin él puede intervenir desde quien propone valorar la última representación hasta quien sugiere temas para una nueva obra, pasando por la necesidad de hablar sobre la interconexión con otros grupos similares o de la difusión de las actividades. En este grupo, todas las personas están siendo relevantes respecto a lo que cada una cree que hay que hacer. Pero la ausencia de ese esquema explícito y compartido les impide avanzar como colectivo, por lo que se producen pérdidas de tiempo, dispersiones, extravío de ideas, pérdida de motivación y se puede llegar a generar desorden, conflicto o parálisis. Los grupos tienen diferentes formas de establecer sus esquemas de pensamiento compartidos y de hacerlos más o menos explícitos. Las principales son tres. El hábito, la definición de la tarea y el diseño. El hábito se aplica cuando las tareas son reiteradas, regulares o conocidas. La definición de la tarea consiste en alcanzar un acuerdo acerca de lo que el grupo tiene que hacer en un punto determinado. El diseño consiste en crear un esquema de funcionamiento en el que se describen los pasos a seguir. Cuando cada integrante del grupo se comporta sólo de forma reactiva ante lo último que acaba de ocurrir, una opinión o una idea, y dice lo primero que se le ocurre, se está poniendo en marcha la lógica de la acción-reacción. Esta lógica se produce por la facilidad de respuesta que el pensamiento humano tiene ante cualquier estímulo. Las reacciones inmediatas a las intervenciones de otras personas del grupo suelen estar habitualmente centradas en aspectos negativos, porque son los de más fácil manejo en un corto espacio de tiempo, lo que dificulta el avance. La lógica de la acción-reacción ofrece al grupo una falsa percepción de libertad y flexibilidad. Sin embargo, lo que realmente se produce es dispersión de la atención, ineficacia en la resolución de tareas y, en algunos casos, una carga emocional negativa innecesaria. Muchas personas dan prioridad a la significación social individual, lo que yo soy y el espacio que ocupo en el grupo. Sobre la significación social colectiva, lo que nosotros somos y el espacio que ocupamos en el mundo. O incluso, a veces, sobre la resolución misma de las tareas. Esto merma las posibilidades del pensamiento colectivo. Por ejemplo, los problemas de protagonismo bloquean el turno de palabra o de opinión. Los conflictos relacionados con la competencia entre personas dificultan el pensamiento para la toma de decisiones y el temor a ser evaluados negativamente disminuye las posibilidades de participación y producción creativa. La motivación social individual se convierte en un lastre para percibir los logros colectivos propios como propios, los logros colectivos como propios. Los grupos tienen también un punto débil en la regulación del tiempo, tanto de las intervenciones como del tratamiento de los temas. Esta dificultad es la consecuencia de la acción de dos factores. La incorrecta valoración del efecto de las conductas individuales sobre el grupo y la no asimilación de la existencia de diferentes ritmos de las personas del grupo. Muchas veces no se tiene en cuenta la aritmética más simple. Si tenemos 20 minutos para opinar y somos cuatro personas, tocamos más o menos a cinco minutos. Y si alguien sobrepasa ese tiempo, está dificultando la aportación del resto. Tener en cuenta que las personas piensan a diferentes velocidades sin relacionar necesariamente la rapidez con la calidad, facilita la integración de todas en el pensamiento colectivo. Cuando en un grupo solo intervienen los más rápidos, se aumentan las probabilidades de error y se disminuye la capacidad de elaborar soluciones complejas que requieren más tiempo que las simples. El reparto equitativo, igual, del tiempo, no es siempre necesario para sentirse partícipes del resultado del trabajo del grupo. Ser un grupo participativo se confunde muchas veces con ser un grupo en el que todas las personas hacen lo mismo. El pensamiento colectivo, al integrar los diferentes puntos de vista, acentos y matices que cada persona tiene sobre una realidad, da lugar a una producción fragmentaria en la que las aportaciones no encajan a la primera. Por eso se hacen necesarios movimientos de tanteo con la idea para su ajuste que un cerebro individual no necesita. Mientras que resulta fácil que nueve personas aporten las ideas centrales de un folleto, resulta imposible que juntas redacten y diseñen dicho folleto. Algunos valores dominantes en la sociedad dificultan el pensamiento colectivo, la competitividad sin límites, algunas maneras de entender la eficiencia o la visión del éxito como algo individual. Esta influencia se manifiesta, entre otros aspectos, en el descenso en la cantidad de tareas y soluciones que se resuelven de forma colectiva, la desconfianza en la producción colectiva de respuestas frente al entusiasmo por el saber de los especialistas, el desprecio por la cooperación y la ganancia global frente a la devoción por la victoria individual, el excesivo peso de la velocidad en la evaluación de la eficiencia hace que lo simple y lo individual se valore mejor por ser más rápido, el establecimiento de la autoestima individual frente a otros en lugar de junto a otros, el uso de la jerarquía como forma de organización de grupos frente a la horizontalidad y la autogestión, el establecimiento de pautas sociales que favorecen el aprendizaje individual sobre el colectivo, el olvido del placer colectivo. Además, existen diversas organizaciones cuya cultura es contraria a la aparición del pensamiento colectivo. Aquí cada uno se ocupa de lo suyo. Lo mejor es que pases desapercibido. No te pago para que pienses, yo no trabajo para que tú te cuelgues las medallas y sobre todo. No propongas ideas si no quieres trabajar el doble que los demás. Por último, hay que tener en cuenta que el grupo es un sistema en conexión con otros sistemas. Una persona que pertenece a un grupo concreto es a la vez miembro de otros grupos y sistemas de referencia, lo que da lugar a que muchos factores se contrapongan y complementen, a veces de forma inesperada. Yo soy profesora de un instituto y además madre, además conductora, además peatón, además ecologista, además tengo un coche, además vivo lejos de mi lugar de trabajo y además me gusta montar en bicicleta. ¿Hablamos de educación vial? Hay que tener en cuenta estas dificultades y limitaciones para saber qué cosas se le piden al pensamiento colectivo y en qué momento o situación se hace, pero sólo para eso. Para algunas personas, sin embargo, parece que estas limitaciones invalidan el pensamiento colectivo. Es como no comprar un taladro porque no es posible hacer leche merengada con él. Los grupos, no hay duda, son capaces de pensar juntos, pero sus dificultades y limitaciones pueden hacer que parezca preferible la solución individual a la colectiva, a pesar de que ésta es más inteligente. 2.4. Errores cognitivos. La calidad de la discusión de un grupo depende de la calidad de su pensamiento. Cuando los razonamientos que están detrás de un debate o una conversación son correctos y están bien construidos, el grupo mejora su pensamiento colectivo y, por tanto, su capacidad de resolver problemas y tareas. Esta afirmación, que puede parecer gratuita, se olvida con frecuencia cuando se trata de perfeccionar la dinámica de un grupo. Apenas se han desarrollado explicaciones sobre la forma de pensar de un grupo para que su interacción sea más productiva. Uno de los problemas que más afectan a la calidad del pensamiento son los errores cognitivos. Como tales, son una dificultad más del pensamiento colectivo, pero, debido a su extensión, se ha optado por tratarlos aparte. Los errores cognitivos son interpretaciones incorrectas, distorsionadas o falsas que hacemos acerca de lo que ocurre. De lo que nos ocurre. El pensamiento cae en pequeñas o grandes trampas que llevan a conclusiones que no son correctas. Así, si alguien piensa que, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca conseguiré nada en la vida, es seguro que tendrá más dificultades para iniciar proyectos profesionales o para asumir los riesgos que conllevan las relaciones interpersonales. La psicología cognitiva ha tratado con amplitud el papel que tienen los errores cognitivos en el pensamiento individual en la dificultad para resolver problemas en la vida cotidiana. Menos explorado está, sin embargo, la forma en que se desarrollan estos errores en grupo y, en concreto, a través de la interacción. Los errores cognitivos se manifiestan en los grupos de dos maneras. Como errores compartidos, varios miembros o todo el grupo comparten el mismo pensamiento erróneo. Nadie reconoce nuestro trabajo. O como errores en interacción, son a su vez de dos tipos. Los pensamientos erróneos interactúan entre sí. Aquí todo el mundo se rasca la barriga, es que no se puede hacer nada. O los pensamientos erróneos interactúan con pensamientos correctos como en el caso de la falsa oposición ya explicada en el primer capítulo. Un grupo que reduce sus errores cognitivos aumenta la calidad de su pensamiento colectivo. Algunos de los errores que se pueden encontrar en los grupos son sobregeneralización, dicotomización, falsa exclusión, selección negativa, negación temprana, formulaciones difusas, y las falacias del control, de control. 241 Sobregeneralización consiste en extraer conclusiones y mantener valoraciones generales y absolutas a partir de una serie de datos o acontecimientos que son insuficientes para sostenerlas. Nunca se tienen en cuenta mis opiniones. Las conclusiones se llevan más allá de lo que permiten los datos reales. La sobregeneralización se detecta con facilidad porque suele estar acompañada de expresiones como siempre, todo, nada, nadie y nunca. Cuando se sobregeneraliza al hacer una crítica se invalida su interés y además se somete al grupo o a una parte de él a un aumento innecesario de emoción negativa. Cuando las conclusiones que se manejan son absolutas y generales suelen dar lugar a consecuencias como la inmovilidad, la frustración o el bloqueo. Si nunca vamos a conseguirlo es mejor no intentarlo. Si todo está ya previsto ¿para qué vamos a pensar en ello? Los grupos quedan frecuentemente bloqueados o empantanados por el efecto de las sobregeneralizaciones tanto en las conversaciones como en el proceso de resolver las tareas propias del equipo. Cuando una sobregeneralización se da, se da simultáneamente en los dos extremos de una polaridad siempre-nunca o todo-nada, el avance se torna especialmente difícil. 2-4-2 DICOTOMIZACIÓN Es el error por el cual una escala gradual de valores se reduce a dos, generalmente opuestos y extremos, blanco o negro, a favor o en contra, lo moderno o lo antiguo, lo hago bien o lo hago mal. La dicotomización es un producto lógico de la economía de esfuerzos y la tendencia del cerebro a simplificar. En ocasiones incluso puede ser útil como estratagema en la comunicación y en la persuasión. El problema aparece cuando se aplica de forma automática como procedimiento de análisis. La reducción de la realidad a unos parámetros tan simples elimina los puntos y matices intermedios. La dicotomización dificulta o excluye la percepción del avance. Como aún nos falta algo del presupuesto es que no somos independientes todavía. Por otro lado, la percepción de grados y matices que es la que permite progresar, adaptar los planes, reformular objetivos, evaluar procesos o diseñar caminos queda ensombrecida. La dicotomización en grupo es una vía fácil para construir polaridades y el grupo suele estar sediento de construir esas polaridades porque favorecen la polémica y la interacción competitiva y porque son más entretenidas. Puede que la dicotomización sea un instrumento indicado para los debates televisivos, pero en un grupo que pretende construir pensamiento colectivo es una limitación. Por eso no avanzan los grupos que durante horas discuten acerca de si los niños y las niñas de ahora son mejores o peores que los de antes, en lugar de pensar en qué variables les han cambiado, cuáles les han afectado y cuáles no, qué hay ahora que antes no había, qué se consideraba antes bueno y ahora es malo, en qué estamos mejor, en qué estamos igual y en qué estamos peor, etc. 2, 4, 3. Falsa exclusión. La falsa exclusión plantea como mutuamente excluyentes términos que no lo son, o trabajas o te ríes. Lo que son dimensiones independientes se convierten con esta operación en categorías incompatibles de una misma dimensión. Si se da una, no puede darse la otra y viceversa. La falsa exclusión fundamenta numerosas discusiones largas e irrelevantes, cabeza o corazón, en los libros o en la vida, tus amigos o yo. Además, las falsas exclusiones alimentan las falsas elecciones. Tomando el ejemplo anterior de en los libros o en la vida, se supone que si alguien decide no estudiar, es decir, no opta por uno de los términos de la exclusión, es que lo hace por el otro, la vida. Al ser falsa la exclusión, también lo es la elección de manera que la no elección de uno de los dos términos, no estudio, no significa que se opte por el otro, aprendo de la vida, aunque aparentemente lo parezca. Es más, algunas personas que afirman no necesitar los libros para aprender muestran una marcada tendencia a no aprender tan poco de la vida. Las soluciones colectivas suelen ser más arduas e inestables que las individuales y se basan en análisis más complejos. La falsa exclusión permite una visión más simplista y polémica de la realidad y dificulta el establecimiento de planteamientos compartidos. Se puede organizar una actividad para la comunidad de vecinos en la que sea compatible que se traten los problemas y con que las personas se diviertan, pero la falsa exclusión lo dificulta y es probable que aparezca alguien que afirme convencido desde el fondo de la sala o nos dedicamos a los asuntos serios o nos contamos la vida, pero todo a la vez no puede ser. 244. Selección negativa. La selección negativa consiste en percibir sólo los aspectos negativos de la realidad eliminando aquellos que son positivos o neutrales y dificultando la visión global. Tras un éxito colectivo alguien puede decir podéis pensar lo que queráis pero no ha estado todo el mundo. La selección negativa induce a pensar en términos de inconvenientes y dificultades oscureciendo las posibilidades y oportunidades. En el grupo la selección negativa se acentúa cuando una idea se sale de lo rutinario o simplemente es diferente a lo que pensamos. Si proponemos a la gente de la calle ¿qué le parece eliminar el dinero? Es mucho más probable que alguien diga ¿y cómo pago las facturas? ¿qué? Y también los bancos. El sesgo negativo favorece las interacciones polémicas y las largas discusiones. Es un error que suele estar detrás de la oposición sistemática. El prestigio del que goza la negatividad a corto plazo en comparación con la positividad facilita la aparición de la selección negativa. Además, suele ser más fácil encontrar oportunidades a una idea, suele ser más difícil encontrar oportunidades a una idea, sobre todo si es nueva, ambigua o arriesgada, que encontrar dificultades. En el pensamiento individual los errores se cometen sin querer. En el pensamiento en grupo la selección negativa puede además ser un ardir para desacreditar una idea, para detener un desarrollo o para hacerse notar. Para mantener la crítica como una herramienta útil para el grupo y reducir los efectos nocivos de la selección negativa incontrolada, es necesario dar a los aspectos negativos y a las críticas un tratamiento técnico, como se verá en el capítulo siguiente. 2.4.5 Negación temprana Es un automatismo por el cual ante una situación o un problema en el que tarda en llegar a una solución se responde no, no sabemos o no podemos sin darse un momento para pensar. La negación inmediata reduce la tensión que provoca la no aparición de la solución pero no resuelve el problema. La clave de este error es que la inmediatez del no sabemos elimina el tiempo necesario para pensar el problema y percibir la posibilidad de solución. Se puede llegar a la conclusión de que un problema no se puede o no interesa resolverlo pero también se puede llegar a la conclusión de que sí. Es esta segunda posibilidad la que queda excluida si no existe un tiempo para pensarlo. Las dificultades para manejar el pensamiento creativo y la creciente especialización del saber contribuyen notablemente a dar respuestas de incapacidad o ignorancia mecánicamente. La superación de este automatismo requiere el ejercicio de la operación contraria. Tiempo para pensar. En grupo este problema se ve acentuado por el hecho de que la persona más rápida es la que establece el tiempo de reacción. La negación temprana por parte de una persona del grupo dificulta al resto de los miembros la decisión de si se tienen soluciones para el problema o no. Deberíamos tratar el asunto de la infraestructura del despacho desde una perspectiva más ecológica seguido de somos juristas no ecologistas obstaculiza las posibilidades de reciclar el tóner de la impresora o contratar mensajeros ciclistas. Hay personas que piensan más lentamente pero creen que no tienen ideas por el hecho de que otras personas se adelantan. Como el grupo no admite fácilmente el silencio cuando se formula una pregunta o un problema suelen resolver la situación las personas más rápidas o las más cargadas de ansiedad producida por la amenaza del silencio y una forma sencilla de hacerlo es a través de la negación temprana. 2.4.6 Las formulaciones difusas Hay problemas que se mantienen toda la vida en estado difuso por no hacer un esfuerzo de precisión en la manera en que se formulan molestan siempre y no se resuelven nunca Cuando alguien afirma que en el equipo hay evidente falta de profesionalidad se producen dos problemas El primer problema afecta a que no se ve claramente cuál es el problema puntualidad o tarea no resueltas y por lo tanto cuál es la solución multas o turnos de fregado El segundo problema es que es fácil que provoque situaciones negativas innecesarias como la suspicacia Me estás diciendo que no soy un profesional o el contraataque ¿Tú te incluyes? Sin añadir nada al conocimiento del problema Las formulaciones precisas invitan a pensar en términos de solución ¿A qué te refieres cuando dices que hay poco entusiasmo? ¿De qué alternativas disponemos para mejorar la imagen externa? ¿En qué rutinas podemos introducir cambios para mejorar el ambiente de trabajo? Tal vez tendríamos que revisar el procedimiento para transmitir los mensajes del contestador El paso de formulaciones difusas a formulaciones precisas sitúa a los grupos y personas en una posición más favorable para resolver los problemas Un sencillo proceso de concreciones sucesivas permite desbrozar o desmontar el problema en aspectos más abordables Así no vamos a llegar a ningún sitio ¿A qué te refieres con así? Sin proyectos sin subvenciones sin local una frase desmoralizadora se convierte en tres problemas concretos con sus soluciones propias Un esfuerzo por concretar palabras y expresiones como soltura profesionalidad compromiso pasar de todo la gente en este país y otras permite ponerse manos a la obra Por ejemplo se puede entender por la gente el grupo la empresa una parte del equipo el responsable de finanzas los nuevos etc. Hay ocasiones en que personas del grupo con interés en polemizar trasladan una formulación precisa a una más difusa donde es más fácil establecer la oposición Si se está hablando de cómo resolver las nuevas demandas para los presupuestos de los departamentos por orden por proporción por necesidad subjetiva por necesidad pactada etc. Es posible que alguien diga con el dinero no se juega Aquí ya se puede establecer una discusión sobre la frivolidad con el patrimonio sobre si hay departamentos más tacaños o más despilfarradores 247 Desplazamiento hacia afuera del control La solución a un problema puede estar dentro o fuera del campo del control de control de una persona o un grupo Tener la solución dentro del campo de control significa que uno mismo o el grupo puede hacer algo efectivo para resolverlo No tener la solución dentro del campo de control quiere decir que no se dispone de recursos para resolver el problema El desplazamiento hacia afuera del control es un error que consiste en sacar un problema del campo de control en pensar que el problema es de otros en echar balones fuera Se suele producir porque el desplazamiento ahorra temporalmente tensión la de la culpabilidad aunque no resuelve el problema Si no se tiene trabajo por culpa de los políticos se disfruta de una relajación aparente puesto que parece que no hay nada que hacer si no es si no se es ministro pero se sigue sin tener empleo En muchas ocasiones no se tiene todo el control sobre una situación pero sí una parte y sobre ella hay que concentrar los esfuerzos Cuando una persona piensa en este grupo siempre se habla de lo mismo es porque cree que los temas de conversación de su grupo no dependen también de los que ella misma pueda introducir Una sencilla prueba consiste en llevarse tres temas tres previstos e introducirlos a lo largo de una tarde los videojuegos las elecciones y los atascos Es seguro que al menos de uno se hablará un rato En un grupo el problema del desplazamiento del control opera tanto entre personas del grupo como entre partes del grupo y en las relaciones con otros grupos o entidades externas A veces la responsabilidad recae incluso en abstracciones como la educación recibida la falta de conciencia social las estaciones del año o incluso el haberse levantado con el pie izquierdo Existe una variante Existe una variante El desplazamiento recíproco del control Yo creo que la solución la tienes que poner tú y tú piensas que la solución la tengo que poner yo o unos por otros la casa sin barrer La consecuencia inmediata es que ninguna de las partes implicadas realizará ninguna acción para resolver el problema y se culparán mutuamente de no haberlo hecho Si los técnicos no nos dan ninguna pista no podemos presupuestar No nos vamos a poner a diseñar para que la tesorera nos diga que no hay dinero suficiente Siete meses después seguían pensando lo mismo y el proyecto era en el cajón El fenómeno del desplazamiento recíproco del control se observa con frecuencia en negociaciones repartos de tareas trabajos de equipo grupos enfrentados conflictos evaluaciones etc. La solución comienza por liberarse de la idea de que toda la responsabilidad control está en la otra parte Cualquier señal o iniciativa por parte de una de las dos partes devuelve la idea de control a cada una y permite salir del círculo vicioso De hecho cada parte tiene algo de control sobre la situación y es en esta parcela donde han de concentrarse los esfuerzos no haciéndolo depender de lo que le corresponde al otro En este caso tiene por lo tanto especial interés de discriminar la parte de la solución que depende de uno para saber dónde se puede actuar 2.5 La corrección de errores Los errores cognitivos deterioran la calidad del pensamiento colectivo Las polémicas estériles las frases altisonantes la emocionalización negativa y la sensación de gallinero son consecuencia en muchas ocasiones de los errores cognitivos No en vano las tertulias de los medios de comunicación cuyo objetivo principal es la algarabía el fragor y el espectáculo están planteadas y dirigidas a golpe de sobregeneralizaciones dicotomizaciones falsas exclusiones y formulaciones difusas Los errores cognitivos son un tropiezo del pensamiento al analizar la realidad Muchos recursos del trabajo en equipo de los que se hablará más adelante ayudan a disminuirlos Definir el tema que se va a tratar elude las formulaciones difusas o la síntesis previene acerca de la selección negativa Existe una técnica específica para disminuir los efectos de los errores cognitivos en grupo Se llama Pepito Grillo Una persona designada por el grupo detecta los errores cognitivos que se están cometiendo en una discusión y los devuelve al grupo en el momento que considera que influyen negativamente en la discusión En grupos bien entrenados cualquier miembro puede actuar de Pepito Grillo Todos los músicos son unos bohemios ¿Es preciso mantener que todos lo son? ¿Cómo vamos a atraer a una persona en prácticas si acabamos de hablar de la calidad en el trabajo? Mantener nuestros criterios de calidad en el trabajo y admitir a una persona en prácticas no son excluyentes La persona designada por el grupo puede serlo bien por su papel en el equipo coordinación en la reunión moderación o por su situación afectiva respecto a la mayoría carisma En cualquier caso debe estar legitimada por el grupo para esa función La función de Pepito Grillo es diferenciar aquellas partes del problema que son dificultades e inconvenientes reales de aquellas partes que son errores cognitivos la persona que hace de Pepito Grillo no debe confundir un error cognitivo con una diferencia de opinión Algunas de las correcciones pueden ser ajustar las generalizaciones precisar las formulaciones las formulaciones introducir matices en las dicotomías modificar las percepciones de control etc. La corrección de un error cognitivo se puede realizar directamente haciéndolo competir con la interpretación correcta El hecho de que no nos hayan llamado no significa que no lo vayan a hacer o indirectamente influyendo en el pensamiento de la persona o el grupo para que sean ellos mismos los que corrijan el error ¿A qué te refieres cuando dices que en el grupo falta compromiso? Las correcciones de los errores cognitivos puede ser que nos hayan amonestado por alguna razón que no sea que nos odian pone a las personas en mejor disposición de avanzar Además la explicitación la explicitación de un problema como un error en la interpretación de la realidad y su correspondiente corrección no todas hemos faltado en la última reunión faltamos tres reduce las posibilidades de volverlo a utilizar de forma inmediata Existe una técnica denominada BD que se utiliza en la terapia racional emotiva de Ellis que puede ser de interés para el grupo cuando los errores se cometen en asuntos importantes y empobrecen las posibilidades del colectivo BD Se detectan los errores cognitivos y se colocan a la izquierda en una hoja 2 Se discuten los pensamientos incorrectos y se buscan pensamientos más lúcidos más inteligentes y más reales y se colocan y se colocan a la derecha Algunas pistas que facilitan la discusión de los pensamientos erróneos y que permiten sustituirlos por pensamientos inteligentes ¿Está adecuadamente ponderado? ¿Son todos? ¿Es siempre? ¿Tenemos alguna evidencia que sostenga este pensamiento? ¿Qué otras explicaciones existen? ¿Sirve para aclarar o mejorar el problema que plantea? ¡Ojo! Los errores han de sustituirse por pensamientos más inteligentes más finos no por pensamientos positivos indiscriminados que son difíciles de creer Los pensamientos inteligentes suelen ser más positivos y funcionales pero no tienen por qué negar los aspectos negativos La corrección de somos un desastre no es necesariamente somos los mejores Corrección de errores B Pensamientos incorrectos siempre hemos sido un desastre es mejor que abandonemos no va a venir nadie D Pensamientos corregidos y más inteligentes No siempre de hecho solo nos salió mal en mayo del año pasado Podemos plantearnos abandonar pero no porque somos un desastre ¿Qué razones se nos ocurren para saber por qué esta vez ha salido mal? Abandonar por este fallo no no lo sabemos hasta ahora siempre ha venido gente aunque poca En este capítulo se han repasado las características del pensamiento colectivo sus potencialidades y dificultades El siguiente capítulo está dedicado a cuál es la forma en la que se puede aprovechar el pensamiento colectivo es decir cómo se trabaja en grupo desde el punto de vista del pensamiento en grupo con el pensamiento en grupo en grupo Gracias por ver el video